buenas tardes buenos días buenas noches y bienvenido a móvil today empezamos con este ya lo tenemos ya lo enseñamos el huawei mei 10 y vamos a hacer un pequeño repaso a cómo es por dentro y algunas curiosidades empezamos pues este es el huawei mei 10 que viene con android 8.0 oreo y con la última versión de muy muy 8 aunque realmente no incidieron mucho en la presentación tiene algunas pequeñas novedades pero la mayoría de funcionalidades vienen de atrás repasamos un poquito su pantalla principal aquí he ajustado algunas cosas como veis le he añadido el cajón de aplicaciones que tú también podrás hacerlo de manera sencilla y también le he quitado los botones en pantalla los he sustituido por el botón el botón de el lector de huellas dactilares que está situado en esta parte y que hace las funciones de los botones en pantalla y sinceramente es muy sencillo entramos por ejemplo aquí en una web y lo que tenemos que hacer lo que podemos hacer con este botón con un simple clic volverá atrás con una pulsación un poquito más larga irá directamente al inicio y si arrastramos a la izquierda o la derecha se abre y se abrirá el gestor de tareas vamos a verlo arrastramos y como veis entra en el gestor de tareas un clic y vuelve atrás y una pulsación un poco más larga y vuelve directamente al inicio si no te gusta esto que no lo ves funcional puedes volver siempre a las típicas tres botones en pantalla pero quitará hay el efecto ahí de pantalla infinita que tiene este huawei may 10 otras curiosidades que tiene también que incluye este si este software pues si mantén si pulsamos un poquito en la sobre todo en las aplicaciones que vienen predefinidas te aparecerán una serie de acciones sin llegar a entrar directamente en lo que es la tarea por ejemplo en ajustes mantenemos pulsado y veremos que aparece directamente para entrar en el wifi en los datos móviles en el bluetooth o directamente en la zona wifi en chrome como veis aparece entrar abrir una nueva pestaña o una pestaña de incógnito y así con bastantes aplicaciones entras en mi aplicaciones sobre todo como decíamos en las que vienen ya por defecto incluidas en el móvil que por cierto vamos a repasar un poquito qué es lo que trae el móvil no viene con muchas aplicaciones y muchos juegos de estos típicos que te traen el fabricante incorporados yo le he metido algunos juegos ya para ir trasteando lo pero viene venía por ejemplo con facebook con instagram y con algunas aplicaciones curiosas por ejemplo el tiempo el modo espejo estas estos juegos que he metido yo y viene ahí como veis vamos a ver entramos en una aplicación que pone como consejos pues aquí te explica un poquito las novedades de este muy 8 vamos a verlo consejos ahí veis que tiene 19 consejos muchos muy relacionados con la cámara que es lo más destacable del teléfono como sabéis tiene exactamente la misma cámara el juego y me 10 que el me 10 pro una pedazo de cámara ahí como veis de doble lente que está situada en vertical un sensor monocromo de 20 megapíxeles y otro de 12 megapíxeles rgb y en las dos una apertura f 1.6 que nos ha dado unos resultados bastante buenos como veis esto es lo que lo que os comentaba antes acceda a las funciones en un solo paso mantienes un poquito pulsado y la verdad es que aquí ha habido ha habido una mejora sustancial con respecto al p10 antes el p10 cuando manteníamos pulsado la respuesta que nos daba la pantalla como si estuviéramos presionando la la vibración esa era un poco falsa ahora está un poquito más lograda y la verdad es que no llega a la sensación de clic que te da por ejemplo el iphone pero sí que está un poquito mejor y ahora es más agradable pasamos con otra recomendación reemplace las teclas de navegación que es lo que os había comentado y aquí hay una novedad como veis aparece hay un pequeño punto deslice la barra de estado y habilita un doc de navegación es que puedes poner un puntito en donde quieras de la pantalla y con eso hacerlas lo mismo que puedes hacer con el botón del lector de huellas dactilares o el botón frontal con un pequeño botón virtual podrás hacerte desplazas a la izquierda entras en la multitarea te desplazas hacia arriba entras en el botón de google una pulsación para atrás y una pulsación larga para volver directamente al inicio bastante curioso aquí otra cosa vuelven los nudillos si no se habían ido también están aquí vuelven para quedarse los nudillos para hacer capturas de pantalla la dice capturas de pantalla largas con facilidad una esto hay algunas aplicaciones que lo hacen pero no está mal que no incluya aquí el software directamente el me 10 un modo de lectura que te pone en la pantalla y un poquito amarilla para protegerte si vas a tener si vas por ejemplo a leer o hacer una exposición larga a la pantalla para protegerte un poco los ojos bloquear llamadas no deseadas algo que también se pueda se podía hacer con aplicaciones y también se podía hacer anteriormente pero está bien que te lo recuerden crear un espacio seguro para archivos y aplicaciones esto está bastante bien es que puedes configurar aplicaciones para poder entrar directamente también con el lector de huellas dactilares esto curioso escanea y almacena tarjetas personales bueno esto no es que lo vayas a usar no lo va a usar todo el mundo pero bueno te meten ahí una pequeña funcionalidad por extra y sincronizar igual linkedin exactamente pues igual no es algo que lo usemos todo el todo el mundo en el día a día pero bueno encuentren rápidamente el contacto que busca hay un buscador bastante potente y de ahí nos llevamos buenas notificaciones al calendario esto esto es lo bueno ya me he comprado me he pedido en amazon hay un adaptador usb micro c que es el que tiene aquí a hdmi para conectar el medio a la tele o a cualquier monitor y usar el modo pc usarlo como si fuera un ordenador y cuando lo tenga haré un vídeo exclusivamente de esto hablando de todo lo que se puede hacer con el medio en el escritorio cómo funciona y algunas cositas más porque ojo también me he comprado un mando bluetooth para conectarlo y tirarle a los juegos directamente con esto dice sesión con dos cuentas esto es bastante habitual puedes tener dos cuentas de facebook dos cuentas de web de whatsapp por ejemplo directamente desde aquí en el móvil haga mejores retratos hay un modo retrato te hablan del modo retrato y bueno habla mucho de las cámaras esto lo podríais ver directamente vamos a entrar en la cámara venga vamos a ver cómo funciona ese modo retrato ahí lo veis ahí meter es como veis está activado por defecto y la foto está bastante bien pero lo que no me gusta es que el modo belleza lo exalta en exceso como veis para mí el error que tiene es que el modo belleza viene configurado pre configurado en el nivel 5 lo podemos bajar al 0 y ahí sería una foto más real como veis mucho más natural la foto bastante mejor aquí en esto y esto es lo que no me gusta que tienen los móviles que vienen configurados por defecto para que la gente le dé al botón de disparar y se vea y ojo que estoy ahí mucho más guapo y nada algunas cositas más pues poco más ahí en herramientas tenemos ahí que viene contactos el tiempo calculadora high care típico un controlador inteligente y es que puede sustituir al mando tiene el infrarrojos aquí arriba y puede sustituir al mando una vez que no has perdido cualquier cosa algo que viene bien sobre todo si eres de perder cosas y otra cosa interesante es el translator que es una aplicación de microsoft que la han adaptado con la tecnología de huawei y funciona increíblemente bien os haré también un vídeo explicando exclusivamente esta función porque es que da para mucho y nada si queréis conocer más del mei 10 sobre todo estar atentos al canal porque iré sacando un montón de vídeos de la nueva bestia de huawei y como siempre si te ha gustado el vídeo pulgar arriba y si te ha gustado todavía más suscríbete al canal hasta luego